¡Hola a todos chicos! Estamos de vuelta con su amigable amigo Spider-Man y estamos intentando adivinar cómo acabar con el Hombre de Arena. ¡Lo lograremos, Bastatore! ¡Lo lograremos esta vez! ¡Lo presiento! ¡Vamos, vamos! Solo hay que entender cómo hacerlo. Hay que tomar los objetos que nos lanza y lanzárselos de vuelta. La última vez lo hicimos, pero por error. O sea, me refiero a que quería esquivar un objeto y se lo lancé de vuelta por error. Pero, ¿cómo fue que lo hice? No lo recuerdo. ¿Cómo lo hice? Bien, ahora continúa vomitando arena, rabia y frustración sobre nosotros porque no entiendo qué quiere de nosotros. No te preocupes, Bastatore. Vamos a descubrirlo. Entenderemos por qué el Hombre de Arena está tan molesto con nosotros. Sí, seguramente en algún punto de la misión nos darán una explicación porque no lo entiendo de verdad. Me estoy volviendo loco. ¿Por qué está tan molesto? ¿Qué es lo que quiere? Digo, cálmate un poco, por favor. ¡Oh, Dios mío! Pensé que eso me golpearía y no la contaría. Pensé que me daría en la cara con lo que sea que sea eso. Pero sobreviví. Aunque no lo entiendo. Todo es escapar, escapar y escapar. ¿Cómo hago para combatir con él? No lo entiendo. Bien, intentemos saltar aquí. Veamos. Y ahora volvemos a cubrirnos. R1 dispara tela de araña. Sí, ya lo entendí. No hay problema. A ver, ¿cómo podemos hacer? ¡Oh! ¡Ay! Bien, creo que me golpeó. No lo pude esquivar a tiempo, así que seguire moviéndome. Y de edificio a edificio. Está vomitando de nuevo. Ahora le lancé. ¡Oh! ¡Se lo lancé! ¡Oh! ¡Pero no funcionó! ¡Oh, no! A ver, de nuevo. Lo intentaré. ¡Ah! ¡Oh, no! Pero bien, ahora al menos sabemos cómo lanzar las cosas. Así que caminaré por aquí. ¡Ay! Muy bien. Esquivemos esto. Y ahora puedo tomar esto y lanzarlo. ¡Muy bien, chicos! ¡Ya lo entendí! ¡Excelente! ¡Ahora sí podremos avanzar! Eh, bien. Volvamos contra él. Bien. Vamos muy bien. Creo que ya entendí qué es lo que tengo que hacer. ¡Vamos, Bastatore! ¡Vamos! ¡Confíamos todos en ti! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Bastatore! ¡Puedes hacerlo! ¡Tómalo! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Eh, voy, Arex. Tranquilo. No me pongas nervioso. Mantengamos la calma. Mantengamos la calma. Debo intentar esquivarlo en el momento correcto y que no me golpee con nada. Y luego tomar los objetos y lanzárselos de vuelta para lastimarlo. ¿Cómo así? Digo... ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Por poco me golpea. Pero bien, estoy a salvo. ¡Ah! Bien, subiré. Y ahora va a golpearme. ¡Bien! Lo esquivé. ¡Excelente! Voy a acercarme un poco para lanzarle un objeto. ¡Bien! ¡Ay! ¡No! No lo pude esquivar. Bien, todo bien. Ahora debo intentarlo de nuevo. Aquí va a escupir de nuevo, así que debo esquivarlo. Bien, me voy a mover. ¡Ay! No, me golpeó un poco, pero no importa. ¡Bien! Creo que no lo estoy dañando de la forma correcta, así que tengo que pensar cómo hacerlo mejor. Quizás lanzarle algo más grande que pueda hacerle un poco más de daño. No lo sé, la verdad. Como este árbol, pero cómo agarro el árbol es el problema. ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡No, no! ¡Arex, no es tan simple! ¡Arex, no es tan simple! Bien, saltemos de nuevo. ¡Ay! Si tan solo pudiese tomar... ¡Toma eso! ¡Ay! ¡No, no pude! Como decía, si pudiese tomar ese helicóptero y lanzárselo en la cara, seguramente le haría un montón de daño. ¡Hasta tore! ¡Por favor! ¡Cálmate! ¡En el helicóptero hay personas! ¡Personas que tienes que proteger! ¡No lastimar! ¡Ya lo entendí, Arex! No tienes que contarme la historia de nuevo, ¿bien? Solo diría que es bastante cómodo si pudiese lanzarle el helicóptero, ¿sabes? O un rascacielos. Muy bien, volvamos con él porque nos estamos empezando a alejar. Bien, va a lanzarme algo seguramente. Sí, me lanzó algo muy interesante que no pude tomar porque estaba en pleno vuelo. Así que subiré por aquí de nuevo. ¡Ah, chicos! Bien, entendí algo. Cuando el objeto me dice que puedo presionar R1 y L1, quiere decir que puedo tomarlo para así lanzárselo. Son objetos específicos los cuales puedo lanzarles. Como por ejemplo este, que era bastante grande, ¿no? Pero no le hice mucho daño. Bueno, intentemos con este de aquí. ¡Este sí es grande! ¡Toma eso! ¿Bien? No le hice nada, pero bueno, habrá que buscar otras cosas. Creo que debo encontrar a lo que sea muy grande para poder lanzárselo y así poder hacerle bastante daño. Pero no le he hecho daño, esa es la verdad. ¡Ay, cuidado, Bastatore! ¡Cuidado! Vamos, Arex, estamos cerca de la solución. ¡Muy cerca de la solución! ¿Estás seguro? Bien, ahí al menos pude lanzarle algo. Ahora solamente debo descubrir qué le hace daño. Pero ¿cómo puedes fallar esos disparos? Vamos, Arex, no me pongas más nervioso. Esto no es nada fácil. Hasta ahora solo he podido lanzarle botes de basura. No he encontrado nada lo suficientemente grande o fuerte como para hacerle daño. ¡Ay! ¡Ay, no! Pero solo hay cosas pequeñas. No hay nada más grande. ¿Y cómo se supone que le haga daño? Porque él es un titán, es un coloso, es un gigante y no puedo herirlo con cosas tan pequeñas. No sé, ¿qué debo hacer? ¿Cómo se supone que lo lastime lanzándole eso? Bien, va a vomitar. Esta vez no me pegó. Muy bien, voy a subir por aquí. Y creo que... ¡Ay! No, me golpeó. No, bien. Debo buscar una cosa para golpearlo. Bien, lo esquive y le lanzaré esto de nuevo. No sé y no le hace nada de nada. No entiendo. Son trozos de cosas pequeñas. No resultan. No lo sé. Este se ve un poco más grande. Veamos. No, no funciona. No, chicos, no funciona. Es grande para nosotros. Pero cuando llega a él es diminuto y no le hace nada de daño. Digo, en proporciones al tamaño que él tiene, no le hace... ¡Ay! ¡No! No funciona. Es como si a un tiranosaurio le lanzasen mondadientes. Es más o menos lo mismo, chicos. No entiendo bien qué es lo que tengo que hacer. Y ahora... ¡Oh, no! ¡Va a golpearme! ¡Ay! ¡No! ¿Qué tengo que hacer? Lo molestamos, pero no le hacemos daño. ¡Va a golpearme! Me estoy molestando, chicos. Me estoy molestando porque no puedo hacerle nada a este juego tonto. ¡Me está aburriendo! ¡Cálmate, Bastatore! Pero no tiene sentido, Arex. Intenta con una torre o algo por el estilo. ¿No crees que podrías hacerlo así? No aparece el símbolo, Arex. Si no aparece el símbolo, entonces no va a funcionar. ¿Entiendes? Y de nuevo me golpea. ¡Qué suerte que me regenero la salud automáticamente! Bueno, no encuentro solución. Le lanzo y le lanzo cosas, pero nada parece lastimarlo. La verdad, no entiendo, Arex. Estoy a punto de rendirme. Bien, aquí esquivamos. Disparo tela de araña. Todo muy normal. ¡Puedo esquivar esto! Y no lo esquivé. ¡Qué suerte que me regenero la salud! Y vamos de nuevo. Esta tonta momia de arena es invencible. Aquí va a golpearme de nuevo. Bien, con suerte lo esquivé. ¿Estás bien, Bastatore? No, no del todo, Arex. Ya estoy aburrido. Y estoy concentrándome para entender qué debo lanzarle. Pero realmente no logro entender qué tengo que hacer. Bien, intento hacer muchas cosas, pero nada funciona. Cuando logro esquivar es genial, como por ejemplo ahora. Pero si no consigo hacerle daño, estaremos aquí todo el día y no lograremos nada. Y siempre me golpea con ese tonto aliento. ¡Ay! De nuevo. Bien. ¡Ay! ¡Esto es muy molesto! ¿Qué debo hacer? ¡Me estoy molestando, de verdad! ¡Cálmate, Bastatore! ¡Ya estoy aburrido, Arex! ¡No tiene sentido! ¡Ah! Bien, lo esquivé. ¡Cálmate un poco! Bien, intentaré una cosa. Quizás si me acerco mucho a él, pueda resolver esto. Así que ven acá, gigante tonto. Bien, voy a esquivar esto. ¡Ay! No lo esquivé. ¡Ay! Bien, voy de nuevo, Arex. Y esta vez, voy a ponerme muy cerca de él. Muy bien. ¡Vamos! ¡Adelante, Spider-Man! ¡Bien! Aquí estoy. Voy a intentar golpearlo en la cara o algo. Bien. ¡Ay! Debo subir. ¡Ay! Me golpeó una vez más. ¡Vamos, Spider-Man! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Hacia adelante! ¡Bien! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Puedo... ¡El botón! ¡El botón! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ocurre algo, chicos! ¡Ocurre algo! ¡Bien! ¡Puedo golpearlo! ¡Ay! ¡No! ¡No lo hice rápido! ¡No lo hice, chicos! ¡Oh! ¡Va a golpearme! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ares! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Pero ya entendí! ¡Debo acercarme para que ocurra algo! ¡Exacto! ¡Lo descubriste! Ahora solamente debo acercarme lo suficiente y volver a golpearlo con la tela de araña para poder golpearlo en la cara. Así que me acercaré a él. ¡Ay! ¡No! ¡Está escupiendo! ¡Bien! ¡No! ¡Ay! ¡Bien! ¡Una vez más! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos, Peter! ¡Vamos, Bastatore! ¡Bien! ¡Toma esto! ¡Muy bien! ¡Triángulo! ¡Triángulo! Y ahora debo esperar y presionar rápidamente el cuadrado! ¡Toma esto! ¡Toma esto! Y ahora creo que puedo tomar eso para golpearlo. ¡Bien! ¡Ay! ¡No me moví de más! ¡Debo ir hacia allá! ¡Vamos! ¡Rápido, Spider-Man! ¡Muy bien! ¡Ahora toma un poco de esto! ¡Ja, ja! ¡Excelente! ¡Bien, Arex! ¡Lo logramos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Va a comernos! ¡No! ¡Cuidado, Miles! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Me envió al otro lado de la ciudad! ¡Ay! ¡Vamos, Miles! ¡Tú eres increíble! ¡Puedes lograrlo! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Qué maravilloso! ¡Increíble! ¡Ay, chicos! ¡Me está intentando golpear! ¿Será que puedo llegar? ¡Sí! ¡Llegaré, chicos! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Muy bien! ¡Ahora solamente le queda una mano! ¡Maravilloso! ¡Intentaría acercarme de nuevo para hacer lo mismo! ¡Ah! ¡Puedo esquivar! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Y ahora toma un poco de esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y sí! ¡Ahora sí te estoy golpeando! ¡Ja, ja! ¡Es mi turno, amigo! ¡Bien! ¡Ah! ¡Voy a esquivar esto! ¡Y ahora voy por ti, Arex! ¡Ya sé qué tengo que hacer! ¡Vamos, Bastatore! ¡Derrótalo! ¡Muy bien, Arex! ¡Ahora sí! ¡Estoy muy feliz, Arex! ¡Excelente! ¡Ven aquí, papanatas de arena! ¡Voy a enseñarte algunos modales! ¡Ay! ¡Me golpeó! ¡Bien! ¡Voy de nuevo! ¡Hacia adelante! ¡Con mucha paciencia! ¡Vamos, Miles! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahora cómo lo golpeo! ¿Qué debo hacer ahora, Arex? ¡Ay! ¿Debo hacer lo mismo? Bien, volvió a enviarme hacia atrás Voy a volver a moverme hacia él ¡Excelente! ¡Quizás ahora sí pueda volver a hacer lo mismo! ¡Bien! ¡Puedo esquivar! Y ahora debería poder golpearlo como lo hice Solo debo acercarme lo suficiente Así que voy a acercarme un poco más ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡De nuevo! ¡Toma esto! ¡Bien! ¡Debo pisar el botón rápido! ¡Rápido! ¡Toma! ¡Un poco de esto! ¡Y un poco de esto! ¡Y un poco de esto, amigo! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Excelente, Miles! ¡Y ahora puedo lanzarle esto para que le haga daño! ¡Excelente! ¡Y ahora voy a acabar contigo! ¡Tonto de arena! ¡Toma esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los dos juntos! ¡Soy Bastatore! ¡Soy Bastatore! ¡Ja, ja! ¡Lo logramos, Arex! ¡Bastatore, me dejaste sordo! ¡Buenos! Bueno, lo siento, estaba emocionado, ¿sabes? ¡Ahora sí no escucho nada de nada! ¡Bien, chicos! ¡Ahora esto por fin terminó! ¡O no! ¡Ah! ¡No ha terminado! ¡Esto no ha terminado, chicos! ¡Bien! ¡A correr, a correr! ¡Debo escapar! ¡Debo escapar! ¡Vamos! ¡Está acabando con todo el edificio, Bastatore! ¡Es cierto! ¡Pero pronto acabaremos con él! ¡Lo golpearemos y salvaremos el día! ¡Ya lo verás, Arex! ¡De verdad que ya no soporto para nada la arena, Arex! ¡Ah, bien! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Está bien, chicos! ¡Está bien! ¡Estamos salvados! ¡Todo en orden! ¡Ay, Dios! ¡Estoy sudando! ¿Eh? ¿Todo en orden? ¡Creo que no, Bastatore! ¡Muy bien, chicos! ¡Esto es un gran combate! ¡Vamos a pelear! ¡Aunque son muchos contra mí solo! ¡Pero creo que puedo hacerlo! ¡Bum! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Eres genial, Miles! ¡Te amo, Miles! Creo que me gusta más Miles que Peter incluso ¡Bien! Aquí presiono esto Para poder lanzar la tela de araña ¡Muy bien! ¡Y toma esto! ¡Ja, ja! ¡Excelente! ¡Maravilloso! ¡Bien! Ahora solamente hay que subir ¡Sigamos por aquí! ¡Muy bien! ¡Y tú toma un poco de esto! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Y tú un poco de esto! ¡Y algo de esto! ¡Excelente! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bastatore, cuidado! ¡Te golpean! ¡Sí, lo sé, Arex! ¡Tranquilo! ¡No me pongas más nervioso! ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Vamos, Bastatore! ¡Acaba con todos! ¡Oh, bien! ¡Ya lo hiciste! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sigamos avanzando! ¡Bien! ¡Por aquí, ¿no? Creo que sí! Debo subir un poco más ¡Ah! ¡Cuidado! Aquí apareció otro ¡Bien! ¡Toma esto! ¡Y un poco de esto! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Bueno, creo que podríamos descansar un poco Porque es una partida muy estresante ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué sucede? ¡Auch! ¡Bien! ¿Debo seguir subiendo? No tengo idea ¡Oye! ¡Se me cae encima! Esta es la barra de concentración Para curarte puedes consumir la barra de concentración ¡Ah! ¡Bien! ¡Excelente! Así puedo curarme la salud ¡Muy bien! Seguiré avanzando por aquí Debo llegar hasta ese marcador ¡Bien! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y llegué! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Pero para qué llegué? ¡Oh, Dios! ¡Escapa, Bastatore! ¡Sí! ¡Bien! ¡Uy! ¡Ok! ¡Logaré subir! ¡Bien! ¡Aquí hay más! ¡Tendremos que pelear! ¿Qué es esto? ¿El golpe de gracia? ¡No pude leerlo! ¡Ay! ¡Debo presionar el botón! ¡Ay! ¡Toma eso! ¡Wow! ¡Y un poco de eso! ¡Muy bien! ¡Miles me fascina, chicos! ¡Con sus puños incandescentes e indestructibles! ¡Realmente me encanta! ¡Ah, chicos! ¡Me encanta! ¡Qué buen juego! ¡Es muy divertido! ¡Me fascina, de verdad! ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! ¡Vamos a Miles, de verdad! ¡Pero Bastatore! ¡Te estás llenando todo de arena! Bueno, Arex, ¿qué podemos hacer? ¿Buscamos un paraguas? ¡Es evidente! ¡Estamos peleando contra el hombre de arena! ¡Bien! ¡No dije nada! ¡Ah, bueno! ¡Acaba de terminar de hablar con su madre! ¡Y ahora seguiremos peleando con hombres de arena! ¡Muy bien! ¡Acabaremos con todos ustedes! ¡Ya lo verán! ¡Es un error meterse con el gran Miles Morales! ¡Controlado por Bastatore! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Acaba con ellos! ¡Oh, sí! ¡Muy bien, Bastatore! ¡Increíble! ¡Bien, Arex! Aunque ya me estoy cansando. Son muchos hombres de arena. ¿Hasta cuándo durará este nivel? ¡No lo sé! Creo que debes avanzar. ¡Oh, Dios! ¡Oye, mira eso! ¡Wow! Miles es increíble, de verdad. Me gusta muchísimo. ¡Oh, mira! ¡Ahí está Peter! ¡Cuidado, Peter! ¡Ay! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! Este hombre de arena es terrible. ¡Bien! Le lanzaré un par de cosas y tú toma un poco de esto y tú un poco de esto. Hay que tener cuidado con ese coloso tonto. Muy bien, ahora voy a... ¡Ay! Bueno, no sé lo que hice pero congelé a todo el mundo. ¡Ja, ja! Así es más sencillo. ¡Ah, mira! Está subiendo. Seguramente debo seguir subiendo para poder ayudar a Peter. Y tú, toma un poco de esto y un poco de... ¡Esto! Muy bien. Bastatore, la casa. Genial. Acabaré con esto, Alex. ¡Vamos, Bastatore! ¡No te rindas! ¡Tú puedes! ¡Claro que puedo! Con Miles, todo es posible. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bien, debo acercarme. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Quiere comérselo! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah! Bien, qué suerte. ¡Oh, mira! ¡Agua! ¡Excelente! ¡Sí, chicos! ¡Vamos a acabar con él! ¡Muy bien! Menos mal, quería ser normal. Intentó comernos. No sé, Bastatore, pero el hombre de arena tuvo una vida muy difícil. Seguramente solo necesita algo de ayuda y comprensión, ¿sabes? Sí, no lo creo. ¡Ah! ¡Se llevó a Peter! ¡Oh, no! ¿Qué pasará ahora? No lo sé, pero se llevó a Peter. ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es genial! ¡Increíble! ¡Maravilloso! ¡Claro que sí! ¡Oh, no! ¡Mira el hombre de arena por allá! ¡Debo ir a detenerlo! ¡Ahora controlamos a Peter! ¡Muy bien! ¡Volemos hacia allá para salvar el día, Arex! ¡Wow! ¡Puedo volar! ¡Esto es maravilloso! ¡Qué juego tan increíble! ¿No lo crees? ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Ay! ¡Aquí acabo de entrar en una especie de tormenta de arena! ¡Ay! ¡Cuidado, Bastatore! ¡Hay que esquivarlo todo! ¡Bien! ¡Con mucho cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Con cuidado! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh, Dios! ¡Un auto! ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Spider-Man es increíble, chicos! ¡Bien! ¡Me acerco hacia el objetivo! ¡Vamos, Bastatore! ¡Mantente con calma y esquiva! ¡Bien! ¡Esquivaré todo esto! ¡Wow! ¡Peter es increíble! ¡Bien! ¡Me acerco hacia él! ¡Ahí voy! ¡Ven aquí, hombre de arena! ¡Voy a acabar contigo! ¡Muy bien! ¡Toma un poco de esto! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh, no! Creo que Spider-Man está herido, Arex! ¡Oh, bien! ¡Mira! ¡Ahí viene la cometa! ¡Miles! ¡Cuidado con Peter! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Llegó a salvo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Ah, bien! ¡Peter está bien! ¡Estamos bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Ahora más enemigos de arena! ¡A ver! ¡Ah! Bueno, se acaban de electrocutar. ¿Qué está ocurriendo? Creo que... ¿Listo? ¿Ganamos? ¡No! ¡Se regeneran! ¡Muy bien! Al menos no ganamos toda la partida, pero avanzamos un poco. Y ahora es el turno de Peter. Pero bueno, chicos. Creo que pararemos por aquí. Pararemos por ahora el video para luego poder continuarlo. Esperamos que les haya encantado. A nosotros nos fascinó. Todo fue increíble, ¿no, Arex? ¡Fue maravilloso! Pero bueno, chicos. No se pierdan el siguiente video con el próximo gameplay. ¡Adiós a todos!